Para aclarar algunas cosas, porque creo que ha habido cierta confusión. Originalmente, mi equipo médico me dijo que estaba en un buen lugar para competir en la velada a pesar de mi condición, ya que aún no había progresado a un estado extremo. Mi médico autorizó el plan original para programar todo tratamiento médico al día siguiente de regresar de la velada, 3 de julio. Como el tratamiento bloquearía más de dos semanas de actividad física, entrenamiento, etc., no podría ocurrir en ningún momento previo. Parece que hay un resentimiento fuera de lugar con respecto a lo sabía desde marzo. A partir de marzo, mis médicos no estaban en contra. Recientemente, a mediados de junio, mis médicos no vieron ninguna diferencia estadísticamente significativa en términos de resultado. Éxito o fracaso. Al comenzar mi tratamiento a mediados de junio frente al 3 de julio. No podía comenzar el tratamiento en ningún momento antes del evento si quería competir, lo cual hice. Ya que el tratamiento dejaría sin actividad física durante más de dos semanas. Entrenamiento, preparación, el partido en sí, etc. Parece haber cierto resentimiento fuera de lugar con respecto a la... De hecho, yo sabía sobre esto desde marzo. Cuando me diagnosticaron en marzo, mis médicos no estaban en contra de que compitiera. Incluso hasta mediados de junio, mis médicos no vieron ninguna diferencia estadísticamente significativa en términos de resultado, éxito o fracaso. Al comenzar... Con esa información en la mano, planeé luchar contra cualquier problema hormonal. Me encantó el entrenamiento y el sentido de propósito. Prepararme para este evento ha sido una de las experiencias más gratificantes que he... Han tenido en mucho tiempo. Estaba emocionado de hacerlo y acordé con mis médicos que esperaría hasta después del evento para comenzar mi tratamiento. Porque quería boxear. Continué haciéndome chequeos, ultrasonidos, quincenales para monitorear mi condición a medida que entrené y no parecía haber nada malo. No había ninguna razón para notificar a nadie fuera de mi equipo sobre mi situación médica. Y tampoco quería que pareciera que estaba poniendo excusas sobre la pelea. Además, el examen físico básico que se realizó para la pelea en sí salió bien. Y eso reforzó mi confianza en que nada estaba mal. La siguiente parte podría ser temi para algunas personas. Así que supongo que aquí está tu advertencia jajaja. Luego, el viernes, por la noche, el sábado temprano, 24 de junio, tuve un ciclo sorpresa. Esto fue extremadamente inesperado. No he tenido un ciclo en casi 8 meses. El BI se suponía que las ecografías semanales podían descartar un ciclo. Y el plan era inducir uno a través de medicamentos cuando volviera de España. Fue cuando comenzó este ciclo que me apresuré a hablar con un profesional médico quien me instó encarecidamente a... ...haga la próxima cita disponible para el lunes. Traté de no preocuparme demasiado por eso, pero no quería ignorarlo en caso de que condujera a un problema mayor. Originalmente, mi vuelo a España era el domingo, ya que planeaba llegar temprano para aclimatarme a la altitud. Debido a la cita, perdí el vuelo, pero planeé reservar otro y envié a la mayoría de mi equipo antes que yo. El lunes por la mañana, mi médico básicamente expuso la información que tengo ahora que compartí con todos ustedes ayer. Continúa pero bla 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 bla. Mucho texto y esto no es BD que debería haber avisado. Pero, ¿y Mayeche? ¿Alguien puede pensar en Mayeche?